Buenas gente, hoy es un día muy especial para Diablo, muy especial principalmente para Diablo 4 y es que al parecer tenemos dos eventos extremadamente importantes para lo que vendría a ser este juego el primero es por parte de Blizzard, se llama Lilith is Coming, Lily está viniendo y el segundo vendrían a ser los Games Awards hoy mismo, como se van a realizar estos eventos, voy a intentar estar en directo durante la realización de estos eventos para ver si podemos encontrar alguna novedad, principalmente en directo luego, cortaría directo, subiría un video sobre las novedades y nos prepararíamos para el siguiente evento porque como ya he dicho, son dos eventos y tienen dos horarios muy diferentes el primero vendría a ser Lilith is Coming, que es a las 9 am horario PT actualmente son las 7.25 o quizás un poquito más, 7.27 horario PT debería yo, me voy a conectar más o menos en una horita para iniciar el directo y empezar a buscar donde mierda es esto de Lilith, no sabemos si va a ser en Youtube no sabemos si va a ser en Twitch, no sabemos si va a ser en la página oficial de Blizzard entonces nos vamos a conectar en directo, vamos a ir quizás hablando un poquito de novedades de Diablo que han aparecido unas cuantas novedades últimamente y vamos a ir buscando donde va a ser este evento porque no hay detalles, la verdad por cierto, dice que no es necesario pagar, también dice que es necesario más 18 Diablo, por cierto, es un juego bastante sangriento, bastante de terror y dice que el vacío será prohibido debe ser por Lilith, Lilith fue expulsada al vacío supongo que es un pequeño chiste ahí o puede que tenga un significado que realmente no entiendo el caso perdón, perdí el hilo el segundo evento va a ser a las 4.30 horario PT va a ser mucho más tarde, por aquí va a ser ya de noche por lo tanto, los Games Awards, por cierto y se supone que durante los Games Awards, 8 de diciembre concretamente vamos a tener también un gran anuncio de Diablo 4 entonces también voy a intentar estar en directo en este momento vamos a quizás conectarnos una horita antes para de nuevo ir hablando un poquito de Diablo quizás ir también quizás contando las novedades que sepamos de este otro evento de Lilith is coming lo cierto es que todo esto tiene una pinta de ser como una mini Blizzcon para quien no lo sepa la Blizzcon era un gran evento de Blizzard Blizzard es la desarrolladora de Diablo, de Diablo Immortal de Diablo 4, de Diablo 3, de Diablo 2, etc. y era un gran evento que se realizaba en noviembre y que fue cancelado por temas de COVID fue cancelado, no recuerdo si en 2020, 2019 se distorsionó bastante el tema y durante estos eventos, durante este evento de la Blizzcon se hacían grandes anuncios era una fiesta, literalmente, de juegos de Blizzard para celebrar juegos de Blizzard y se hacían anuncios enormes por ejemplo, Diablo Immortal fue anunciado en una Blizzcon Diablo 4 fue anunciado en una Blizzcon creo que Diablo 3 sí, creo que Diablo 3 también fue anunciado en una Blizzcon etc. el caso este día parece ser una mini Blizzcon dedicada a Diablo no sé si habrán otros juegos de Blizzard involucrados no sé si World of Warcraft también tendrá cositas hoy no lo he revisado pero sí sé que Diablo es es un punto muy importante para hoy por lo tanto simplemente quería decir esto quería dejar presente este video un poquito tipo anuncio por si quieres venir al directo y vamos revisando las novedades de Diablo y no hay mucho más que decir hasta aquí va a llegar el video recuerden más o menos en una horita quizás sí, más o menos una horita quizás después de que se lance este video evidentemente yo me voy a demorar un par de minutitos en editar esto y subirlo vamos a estar en directo vamos a estar en directo y vamos a estar revisando dónde mierda es esto de Lilith is coming y qué significa qué nos van a dar con esto de Lilith por lo tanto nada más que decir hasta aquí el video saludos nos vemos y muy buena suerte y muy buena suerte y muy buena suerte